Y este fin de semana el expresidente Donald Trump intensificó sus ataques contra su rival, la demócrata Kamala Harris y los inmigrantes. En un mítin en Erie, Pensilvania, dijo que la vicepresidenta tiene una discapacidad mental y debería ser procesada. El sábado en Prairie du Sheen, Wisconsin, afirmó que ella está dejando entrar al país a personas que van a ir a las casas a hacer lo que quieran. Estos son sonidos de las casas que van a ir a la cocina, que van a ir a la cocina, que van a ir a la cocina.